Ok chicos y chicas, estamos aquí otra vez en el display de Bullestorm, continuado Hay uno del equipo, si lo encontramos conseguimos la nave Los Kribs me quitaron el látigo con su ubicación Vamos al puente para poder ver desde ahí donde se encuentra su cápsula ¿Por qué susurras? Los informes sobre este lugar lo llaman la zona prohibida ¿Lo pillas? Un sitio peligroso Entonces hay otro con silencio, ¿no? Sí, creo que sí Por supuesto Ok Silencio ¿Qué tal es eso? Vale, perdón ¡Kribs! 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 ¡Suscrash! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¿Atravesamos el edificio? ¿O piensas demolerlo? Es lo que pasa primero A veces la demolición es el único camino Como digas Supongo que mutaciones asesinas no estaba incluido en el folleto sobre este mundo vacacional Carnívoras de Venus Por el ruido se explica La flora de aquí es mutante e inteligente Se camparon a la mitad de mi espadrano Esa me la pongo a grave ¡Aquí están! Juraría que esos malditos Skulls nos están siguiendo No nos siguen a nosotros Se están dirigiendo a esa cápsula Sarrano está en ella Necesitamos llegar antes y proteger al general Proteger al general A menos que eso no se adapte a tus planes Ya te dije que iba a sacarte de este planeta y que... ¡Eh! ¡Mierda! El conejito se escapa ¡Ahí! Como el tuyo que no piensas cooperar No tengo motivos para permitir que sigas conmigo ¡Mierda! ¡Quédate el medio! ¡Estakyi! Estás en mi equipo Y harás lo que te ordenen Si nos traicionas de nuevo Teparto El cuello Qué buen amigo Lo era Confío en la persona equivocada Bienvenidos al parque. La felicidad está en venta. Carretera cortada. No veo nada alrededor. ¿Y tú, Triska? Un mono lo vería. Pues ayúdanos, monito. No me siento muy generosa ahora mismo. Pero si lo descubrimos en los próximos 15 segundos, te concedo un deseo. Bien hecho. Ahí está. ¿Cuál es el deseo? Vale, debes perdonar a Isi. No es mal tipo, pero no está en su mejor momento. Ya, ¿y quién lo está? Vale. Lo intentaré. Carretera. Ahí está. ¡No, chico, carretera! ¡Quita! Ahí está. ¿Qué crees que ha pasado aquí? Este lugar quedó inundado de radiación solar. Intentaron sacar a los turistas, pero... ¡Banchis! Los oigo. ¡Skash! ¡Skash! ¡A la izquierda! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Allá voy, oscuridad. Espero que me estés esperando. Qué extraña composición biológica. Idiota, no te acerques a eso. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a matarse a mi perra confederada. ¿Qué cojones son los dos? ¡Estáos quietos de una vez! Los disociativos psicotrópicos de esas cosas provocan alucinaciones desagradables. Una antipipa de la paz. Sí, los mones la llaman así. ¡Disparad a esa esfora! Pero no dijiste... ¡Dispara de una vez! ¿Ves? Hasta la mayor mierda es útil. Por eso que sigues con nosotros. ¡Toma esto! Yo iré delante. ¡Abriré la puerta! ¡Abriré la puerta! ¡Abriré la puerta! ¡Lo tengo! ¡Hey! ¡Ven aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Issi! ¡Issi! ¿Pero qué cojones ha sido eso? Se han zampado a tu amiga. ¡Vámonos! No nos vamos hasta que vea un cuerpo. Como sigas por aquí, al final verás dos cuerpos. Si quieres seguir tú sola, hazlo. Como veas, amiga. Pero... Espera. Recibo algo en el látigo. El cabrón metálico me manda una señal. Me cago en la leche. Está bajo tierra. Y se mueve muy rápido. Vamos. La planta se lo lleva al nido. Y la pava es experta en botánica. Pues te voy a llenar la boca de gusto. Cerdo. ¿Llenar la boca con el tamaño de tu pistola? El tamaño no importa. Si sabes cómo usarla. Eso es mentira. ¡Muévete rápido! Ahí sí se le acaba el tiempo. ¡Muévete rápido! ¿Qué? 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 ¿Y si no se mueve? Los que dejan de moverse suelen estar muertos. Gracias por el optimismo. Muy maternal. Por aquí está el jardín del mismísimo infierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está cortado! Espera, ¿lo oyes? ¡Banshee! ¡A cubierto! Una buena pieza de ingeniería, espiritos. ¡Banshee! 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 La lengua de las carnívoras pueden hasta con los helicópteros. ¡Al meterseis caliente! ¡Bullet storm! ¡No! 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 ¿Pero qué te pasa a ti, tio!? ¡Atrás de las cosas, coño! ¡Muélete una puto! ¡Eh! ¡Qué pesado! ¡Hey, cuida tu espalda! Salvajes y rarizos en todas las esquinas 300 metros Queda a la mitad, mantente alerta A las carnívoras les encanta el roce ¿Y a quién no? Acaba con ellos Ahí si no le queda tiempo ¡Se acabó! ¡Dios, qué corta de música! Estate alerta Estamos encima de la cosa esa Mira las esquinas, no te confíes Cualquier planta podría estar conectada ¿A qué coño nos estamos acercando? Ni idea Pero lo que he visto aquí le pondría los pelos de punta al más pintado Ese jardín, en el centro del patio Igual que aquel en el que Isi desapareció ¡Pueda mierda! ¡La señal de Isi está justo debajo! Sí, igual lo ha echado fuera ¡Deja de animarme y dispara! ¡Raíces! ¡Por el suelo! ¡Dispara todo lo que se mueva! ¡No! ¡No! ¡Arraíces! ¡Figila tus pies! ¡Ah! ¡Será, hija de puta! ¡Está echando una especie de polen! ¡Ahora no veo una mierda! ¡Apunta en esa dirección y dispara! ¡Bien! ¡Raíces por todas partes! ¡No hay manera de anticiparse! ¡Cuidado! ¡Más polen! ¡Se regenera! ¡Apunta las membranas naranjas que tiene! ¡Apunta! 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 ¡Woo! ¡Y soy yo la que se despierta de mal humor! ¡No te pares! ¡No dejes que te coja con esa asquerosa boca! ¡Cuidado, Grace! ¡Espara! ¡Dispárales! ¡No dejes que se acerquen a nosotros! ¡Viene otro grupo! ¡Y a pues, teieur! ¡Cuidado,'spera! ¡Namalo! ¡La zorra quiere regenerarse! ¡Dispárale con lo que tengas! ¡Buélale los tentáculos! ¿Has dicho tentáculos? ¡Que pavaisculadeo y whomisilio! Otras no puedo llegar ¡No! ¡Ajá! ¡Poca explosión de Toren! ¡Junta esas partes que se deslizan! ¡Está bombeando sangre al cuello! ¡Apunta a su cuello! ¿Y tú qué haces? Eso es tu cara Eso se está dando ¡Dispárale a la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Y acá si la tenemos, acaba con ella! ¡Vamos, tía! ¡Vamos tras él! ¡Pero, qué perro! ¡Ishie ha caído en la mierda de la planta! Asegúrate de frotarte bien detrás de las orejas, no lo olvides ¡Sigue y te tiro a la montaña de mierda! ¡Te lo advierto! ¡Oh, una amenaza! Es lo más parecido a un gracias que voy a recibir, ¿eh? ¡Joder! ¡Menuda caída! Es edificio destruido Podemos usarlo para cruzar ¡Ese es un camino suicida! Sí, vaya novedad ¡Oh, una respuesta de tipo duro! Lo que quiero en realidad es impresionarte Lo harás si me sigues el paso ¡Grey! Sobre lo que pasó allí abajo Lo sé, estás luchando contra la IA Y lo mejor que puedes Una caja Restos de la operación anarquía ¿Ah, sí? ¡Ilústranos! ¿Te acuerdas del general Sarrano, verdad? Desde luego A Sarrano le encargaron limpiar esto Debía limpiar la zona de mutantes y bandas Dejando la ciudad intacta Usó para probar algunos candidatos Para Final Echo Lideré una división aquí hace un año ¡Oh! Y tu escuadra hizo un trabajo realmente genial Aquí abajo ¡Pim, pam! Misión completa Infravaloramos un poco la situación Solo algunos sobrevivimos La operación anarquía fue un fracaso absoluto ¿Esos informes de disparos que me da la interfaz ¿Son algún tipo de análisis de combate? Son puntos que se usan Para ver si te mereces una recarga de suministros Los mejores soldados recibían más suministros Los demás no Darwin estaría orgulloso Mira, más spools Sí, están muy motivados Quieren conseguir nuestro vale de comida Hemos llegado ¿Llegado? ¿A dónde? ¿Dónde se puede pasar por el barrio? Hay algo blandito al final de esto No hay tiempo que perder Vámonos ¿Estáis listos para sufrir dolor? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven más payasos! ¡En la torreta! ¡Tenemos que retirarlo! ¡Perdón! ¡Jajaja! ¡Qué bien! ¡Pero no! ¡Ya me lo quedo yo! Muchas gracias ¡Venga! ¡Usemos un asentor! ¡Oh, bien! ¡Me gusta como te dices! ¡Disparando a distracción! ¡Vamos ya! ¡Oh, muñeca! ¡Es tu espina! ¡Odugnarte! Tienes que estar de coña ¿Oyes eso? Sí, este sitio está a punto de derrumbarse ¡Deberíamos darnos prisa! ¡Vamos! ¡Más esculls con ganas de morir! ¡Y yo con ganas de matarlos! ¡Veo a esto! ¡Veo a esto! ¡Hora de matar! ¡Gracias! 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 ¡No vamos a conseguirlo! ¡Venga! ¡Esto se viene abajo! Ester es el narrador de lo obvio. ¿Qué pasó? ¡Las balas no le afectan! ¡Las balas no le afectan! ¡Las balas no le afectan! ¡No, coño! 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 ¡Mierda! ¡Vamos muy lentos! ¡Dispara a los tanques! ¡La explosión creará! ¡Dispara a los tanques! ¡Limítate a decir eso! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡Ah! ¡Un grano inmenso en el culo! ¡Eso es! ¡Míralo así! ¡Seguro que estamos fuera de peligro! Los monorailes funcionaban la última vez. ¡Detecto uno cerca! De acuerdo, probemos. Si el ascenso se movía, tal vez. El monorail también. ¿Esa es la idea? ¿Qué? ¡Tenemos clientes! ¡Pues tienes el menú del día! ¡Ven por ahí! ¡Por esas escaleras! ¡La armadura es la prueba! ¡Ven por ahí! 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 ¡Refuerzos enemigos acercándose! ¿Dónde? ¡A la izquierda! ¡Mierderos! ¡Ven por ahí! ¡Dispara a la mochila! ¡Dispara a la mochila! ¡Dispara a la mochila! ¡No! ¡No! Lleva toda la mochila! ¡Ya está! ¡Podemos irnos! ¡Joder! ¡Menuda pesadilla! ¿Y qué clase de operación estabais llevando a cabo aquí? Es complicado. Teníamos que medir la gravedad de la situación. Establecer una zona verde. No quiero faltarte al respeto, pero si toda una escuadra de Final Echo no pudo con esto, no valíais una mierda. Pudimos con los Skulls y los Crips, los encerramos. Pero te aseguro que no son lo peor que hay aquí. ¿Ah, sí? A ver, chavala, ¿qué es lo peor? Los llamábamos Barnards. Mutantes totales. Los reconocerás, si los ves. ¡Oh, genial! ¡Súper total! ¡Flipo en colores! Aquí somos un blanco fácil. Sí, es resistente. Aguante nada. Eso, espero. Detecto mucho movimiento por ahí. ¿Ves eso? Desafortuna no me interesa. Son los Barnards. ¡Aaah! ¡Está buen toco! ¡Dejad de disparar! ¡No podrán atravesar el pintaje! ¡Por tanto, el pobre! ¡Espera! ¡Aaah! Ese grito. ¡Aaah! 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 ¿Lo habéis visto eso? ¡Aaah! 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 ¡Vienen hacia aquí! ¡Escuchad! ¡Apuntad a sus partes brillantes! ¡O seguirán viniendo! ¡¿Quién es Grey? ¡Dale a lo brillante! ¡Aaah! 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 Esos tipos ya no se pausan o se ponen en cámara lenta cuando todo lo tira. ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Hay más por aquí! ¡Aaah! 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 La puerta está bloqueada. Mierda. ¡Abre la puerta! De acuerdo. ¡Burn out! ¡Ya te prisa! ¡Tienen más! No darles lo suyo. ¡Vigilad la asesina! ¡Que no nos rodee! A ver si es jorgorio o no. Un problema... Un serio problema que tengo con este juego es... ...eh... ...el saber de dónde me están disparando. Me están hiriendo, ¿viste? Muy indicado. Hasta evidentemente que estén... ...el que no me están disparando. ¡No! 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 ¿Qué pasa con estos tipos? ¿Están hipermutados? No los había visto hoy. ¡Todavía se mueve! Aún no está muerto Pues que sea un remuerto Pero no está muerto ¿Cómo solicitamos esto? ¡Pateale! ¡Insúltale! ¡A tu alma! Que lo insultes ¡Era carón de mierda! ¡Patea a ese mierda! ¡Insultarle! ¡No sirve de ayuda, Pequete! ¡No sirve de ayuda, Pequete! Llegó la fiesta de la masacre ¡Mi fiesta! Ok Menuda construcción Los edificios se derrumban No Algo lo está provocando Algo grande Trishka ¿Alguna idea? Es una corazonada El serio y su bocado No conocí el pájaro de Benicio Me he buscado en sus huevos Mi lógica interna Me indica una mínima posibilidad De supervivencia El puto ordenador de tu cráneo Necesita antidepresivos ¡Atascado! ¿Puedes sacarnos, Grey? ¡Cuidado! El tono parece amable Creo que lo voy a ir dejando hasta acá, gente Así que cuídense Un saludo Y... ¡Chao!